Corona Vida Si fuera hoy el fin No me puedo quejar de tanto que perdí Terminé ganando a más todo lo que pedí Lo tengo conmigo acá Ya no necesito más Se vive solo una vida Y yo no cambio la mía No importa lo que me digan Mi vida es todo lo que quería Se vive solo una Se vive solo una Ahora fuente conmigo ¿Cómo dice? Hoy estoy vivo mañana no se iba atrás ¿Qué traje? ¿Me la gasté? No pasa nada No pasa nada Si hago lo que no tengo que hacer Si no importa te le creo a mi espada Ya no necesito más Ya no necesito más Ya no necesito más Conmigo Se vive solo una vida Y yo no necesito más Y yo no cambio la mía No importa lo que me digan Mi vida es todo lo que quería Se vive solo una Se vive solo una Se vive solo una Se vive solo una Y yo no cambio la mía Más fuerte Me importa lo que me digan Mi vida es todo lo que quería Una vez más Una vez más fuerte Se vive solo una Y yo no cambio la mía Me importa lo que me digan Mi vida es todo lo que quería Se vive solo una Se vive solo una Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias